y buenas a todos chavales ya estamos en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy chavalotes estamos en el laberinto globo de nieve en el cual vamos a gastar las 5.525 fichas que tenemos pero antes le quiero tomar una pequeña captura a lo del evento que tenemos a ver dice la carrera heroica ha terminado bueno esto es de la carrera que hemos tenido pero necesito ver dónde está la noticia del laberinto para tomarle una pequeña captura a ver es esto colección lecho marino no pues no no sé dónde está pero igualmente a ver de este lado tenemos cositas también para poder comprar 250 células de el dragón robot y nada bueno vamos a tomarle captura a esto ahí está vamos a poner a el legendario que tenemos ahorita principal que es este y le vamos a tomar una pequeña captura para poderlo colocar en la miniatura y bueno chavalote ya saben lo que tienen que hacer hay que suscribirse activar la campanita ya saben si la primera vez que ven el vídeo pues hay que darle a la y caso vamos a comenzar lo ideal aquí sería llegar a una buena recompensa qué es lo que me conviene a ver vamos a mirar rápidamente qué es lo que me conviene a mí este tiene recompensas que no no son tan buenas a ver este no este menos este tiene recompensas que ni siquiera me interesan y lo de el raro a ver bueno tiene cositas más interesantes como los fósiles de lecho bueno me la voy a refar me la voy a refar por este lado y vamos a ir juntando también los lechos para que pues me lleve alguna recompensa de las que eran especiales gastamos 35 más y aquí me dan otro ítem o duplicar recompensa de un momentito me veo un anuncio y volvemos y bueno pues ya estamos de vuelta y ya tenemos los dos cofrecitos de navidad ahí está señal invernal y por último nos llevamos de aquí otra señal invernal bueno pues vamos a darle otra vez por acá tenemos aquí una esfera que aquí solamente me sirve para poder reclamar células así que bueno no está mal le damos en pagar 55 y nos llevamos el el fósil de lecho marino a ver lo que quiero ver es para qué ítem me sirve o para qué recompensa más bien esto lo vamos a reclamar aprovechando me quedé a tres de poder obtener el dragón globo de nieve podría ser ese el objetivo del día de hoy será que lo alcancemos a reclamar aquí tenemos también cositas a ver qué ventaja podemos sacar de aquí ventajas de cruces sinceramente no me interesan las que me interesan son las de daño y las de las de vida aquí por ejemplo también me falta un ítem a ver vamos a checar a ver lo que quiero ver el fósil marino son 25 fósiles para llevarme un dragón de lecho marino 20 orbes de lecho marino aquí tenemos probabilidad de llevarnos hasta 100 orbes legendarias y una ventaja interesante 25 días que tenemos ok a ver vamos por las esferas vamos a ver si de casualidad tengo la oportunidad de llevarme las esferas a ver de un momentito de este lado ya no hay más no no ya no hay más aquí tenemos una esfera pero es en el camino azul que sería este bueno voy a seguir todavía y vamos a ver si por el camino podemos ir a reclamar alguna cosita más porque me faltan tres o sea literalmente tres bolitas y con eso si son tres o son dos a ver son son tres o sea son tres bueno a ver igualmente lo podemos intentar eh yo no me yo no me echo para atrás chavalotes yo no me echo para atrás lo que quiero ver es si en alguno de los legendarios tenemos esa posibilidad a ver legendario no 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 pues no de hecho no en este bueno es el que acabamos de ver en este que está acá aquí está ok esto lo vamos a le vamos a dar para adelante un poquito porque ahí tenemos otra de las vean aquí tenemos otra esfera esa sería la segunda aquí simplemente vamos a reclamar nos llevamos algunas cositas más para poder subir de rango los hábitats y espero que no me cueste tan caro a ver aquí sería una aquí tendríamos otra pero bueno a esa sí ya me sería más complicado llegar pero igual vamos a checarlo eh vamos a checarlo a ver ahí está uno cofrecito todavía igualmente me puedo ver algunos anuncios así que de ahí podría sacar también alguna cosa extra y aquí por favor dame el ítem que me falta dame el ítem que me falta dame otra señal bien porque ya con esto me llevé otro premio más aquí ya nada más me faltarían dos esferas más ahí está otra bola o otra esfera como le quieran decir y aquí nos llevamos vean el ítem y aparte todo lo de lo lo que me sirve para poder subir de rango los hábitats le damos aquí en reclamar me faltan dos estoy a dos chalotes estoy a dos aquí eran dragón de halo bueno no por favor o sea necesito dos esferas más necesito dos esferitas más así que vamos a seguirle dando por acá 95 fichas que me cuesta llegamos al ítem invernal que estos ya no me interesan a ver ahí está señal y señal invernal le damos por este lado y ahí tenemos la siguiente llave que nos desbloquea el camino del otro monstruito pero antes de llegar a este quiero llevarme el ítem del raro a ver 120 fichas hasta ahorita si hemos gastado algunos siete de algunas fichas perdón pero también nos sobran todavía algunas más o sea sin preocupaciones de este lado tenemos otra esfera aquí está la segunda esfera bien 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 el detalle sería si llegamos a la última esfera a ver el lecho marino ahí está perfecto 45 fichas más que gastamos le damos aquí en reclamar está señal invernal le damos por acá también y es que por favor dime que dime que si llego o sea dime que si llego a reclamarlo a ver ahí está por aquí que me dan muy bien reclamamos otro ítem más de el fósil lecho marino muy bien esto si me gusta porque voy a tratar de llegar a la ventaja fénix entonces pues si que necesito ítems ahí reclamamos otra insignia más le damos aquí en los ítems igualmente voy a llegar hasta acá aquí está aquí está la última la última esfera que nos falta ahí está la última esfera que nos falta y se supone que si tendríamos que llegar guau chavalotes es que por nada por nada vamos a llegar vamos a darle a otro ítem de lecho marino ahí está ahí tenemos la penúltima bola o esfera como le quieran decir guau es que estoy emocionado estoy emocionado porque si voy a llegar chavalote sorprendentemente si vamos a llegar otra señal invernal aquí está aparte me estoy llevando comida que necesito subirme a mi temporal corrupto que conseguí hace poco así que en la carrera heroica carísima por cierto pero bueno pues es lo que hay le damos por acá 195 fichas más y esto ya está hecho chavalotes esto ya está más que hecho de hecho más que hecho de hecho eh vayas frasecitas domingueras a ver ahí está 200 fichas más y desbloquea el camino épico que aquí tenemos otro ítem de lecho marino y aquí tenemos otra esferita más a ver de hecho lo que me conviene yo creo que es si en vez de ir por esta esfera que ya está más cara mejor ir por la esfera que tenemos de este lado y aparte pues nos llevamos más ítems de lecho marino que está bastante bien y aquí tenemos otras dos insignias esto me ayuda bastante a ver 75 fichas 300 mil de comida muy bien y con esto chavalotes nos hemos llevado un monstruo totalmente gratis totalmente gratis solamente con las esferitas muy bien eh muy muy bien a ver ahí está y todavía me sobraron bastantes eh fichas le damos por acá y ahora sí llegó la hora de reclamar 40 más del dragón dúo zambullida otras más y ahora sí 150 células del dragón globo de nieve vamos a ver si lo puedo crear o no o no porque me va a faltar a ver globo globo nada me faltan 50 para poderlo crear pues vaya cochinada eh vaya estafa lo que me acaban de hacer vean por ejemplo el dúo zambullida ya no lo quise subir más y aquí por cierto a ver cuánto es lo que me voy a ganar 1700 fichas es que sí o sí me la voy a pasar nada 1700 fichas por esto sí o sí me lo paso eh ahí está muy bien eh aparte le damos un poquito de más eh poder al dragón corrupto este porque quiero subirlo eh quiero subírmelo mucho más de lo que ya lo tengo ya lo tengo a dos estrellas tengo todavía orbes para posiblemente subirlo a tres estrellas me pasé toda la prueba y en teoría en teoría con esto tendría que ser suficiente para poderme pasar las cositas a ver eh de lecho marino tengo 7 ítems necesito 40 o sea necesito 40 sí o sí porque con esto ya me estaría llevando bueno una ventaja aleatoria esto también me perjudica porque no es que te den eh el ítem que quieres no sino el que ellos deciden darte pero bueno chavalotes yo me despido espero les haya gustado con esto con esto del globo nos vamos contentos sinceramente yo me voy contento pero bueno chavalotes yo voy a dejar el videíto del día de hoy espero les haya gustado espero se sigan suscribiendo al canal y nos vemos hasta un próximo videíto de Monster Legend Dragon City Marvel Snap o Top Drops Bye Bye Música Música Música